I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, estamos de viernes y los viernes toca charlar con Anne, cogeros un cafecito, un té, lo que más os guste, relajaros un poquito, momentos siestas son las 3 y media y hoy toca contestar el vídeo número 58, que contesté los comentarios, preguntas del vídeo Herbalife, pero en este vídeo no voy a hablar de eso, yo creo que ya, bueno, pues ya se contestó en su día y nada, hoy me voy a centrar en contestar algunas preguntillas que me habéis dejado, que os doy muchas gracias por, bueno, pues por formar parte de esto, formar parte activamente, dejarme comentarios porque sin vosotras y vosotros, esta sección de los viernes, pues no tendría sentido, no podríamos hacerlo, así que todavía pues tenéis cierta curiosidad y me preguntáis y bueno, pues así también podemos charlar y si no, pues ya me invento yo algo, ya me invento yo algo, a ver, este vídeo es el número 60, vale, ya vamos por el número 60, wow cuántas charlas hemos tenido por aquí, cuántas charlas, bueno, este martes subí la segunda parte de la reforma del baño, espero que os esté gustando el martes que viene vais a tener otro vídeo de la reforma del baño y bueno, qué sensaciones, a ver, muchas me habéis escrito y si no lo habéis visto, ir al vídeo del martes y bueno, las sensaciones son buenas, ¿no? os está gustando la reforma más cositas, ayer ya por fin fuimos a la piscina, esta semana hemos ido a la piscina, por fin llegó el verano a Euskadi, por fin, pero claro, estamos teniendo una semana estupenda, dos días de 30 grados, el lunes, martes, o martes, miércoles y luego ya pues llevamos dos días a 24 grados, hoy hace 24 grados por aquí y qué es lo que pasa, que ya para el fin de semana viene un frente, se chafó, mañana ya han dado 18 grados, lluvia, chubascos aquí realmente en Euskadi, en el norte, el verano, el verano como tal, viene en agosto yo me acuerdo que en julio del año pasado, que a finales de julio solemos estar en el pueblo ya nos solemos ir allí a vivir unas tres semanitas o así y me acuerdo que en julio seguíamos con un tiempo eso sí, luego ya en agosto ya llegaron las olas de calor, ya sí que llegaron pero nosotros en agosto solemos ir a Huesca, a Tarragona, este año también vamos a ir a Huesca, a Tarragona y espero que no cojamos esas olas de calor que cogimos en Huesca el año pasado a 38 grados casi todos los días, casi nos morimos bueno, ya me estoy adelantando, ya iremos viendo lo que va a pasar es que nosotros habíamos descubierto un camping en el que soleamos estar a 32, 33 grados a la noche refrescaba un poquito llevábamos yendo a un camping de Huesca como mogollón de años pues igual llevamos yendo allí 7, 8 años, quitando el año de la pandemia y el siguiente porque era un sitio idóneo durante el día tal, a la noche pero es que los últimos dos años no sé lo que está pasando con las olas de calor que ya allí también ya no se puede ni estar vamos a probar este año por última vez a ver si no llegamos a los 38 grados, ya os contaré que igual tenemos que cambiar de destino y luego ya iremos hacia Tarragona a un super camping que bueno, en Tarragona el año pasado descubrimos un camping espectacular iremos allí bueno, que ya me estoy adelantando ¿sabéis qué pasa? que ya, uff, psicológicamente ya necesitamos vacaciones estamos un poco agotados ya los niños ya llevan días en los campamentos de verano y estos temas y es verdad que el ritmo, el ritmo hemos bajado el ritmo hemos bajado en el trabajo también el ritmo suele ir bajando los clientes empiezan a coger vacaciones el tema suele estar un poquito más tranquilo pero tu cuerpo también, tu cuerpo está como más que ya necesitas vacaciones y cuál es el problema, que yo hasta este año hasta el 9-10 de agosto no estoy de vacaciones yo siempre trabajo la primera semana de agosto pero eso sí, luego ya en septiembre también la primera semana de septiembre suelo estar de vacaciones y este año tampoco me lo he montado tan mal porque a finales de julio voy a coger fiesta una semanita y más también, así que no, 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 yo no me quejo de nada yo no me cojo de nada, me siento una privilegiada la verdad más cositas que os cuento bueno, hemos llegado a los 10.000 seguidores wow, estoy alucinando ¿quién me hubiese dicho a mí hace 4 años cuando empecé con el canal que iba a llegar a los 10.000 seguidores? genial, o sea, muchas gracias porque esto, pues sin vosotras y vosotros no sería posible yo sé que hay mucha gente que empezó conmigo desde hace tiempo pero luego, pues poquito a poco se han ido cansando sé que hay gente que me veía luego me dejó de ver hay gente que luego vuelve, luego se va hay mucha gente que es nueva y claro, tengo 10.000 seguidores pero no tengo 10.000 visualizaciones en mis vídeos pero oye, pues ni tan mal pues 4.000, a veces 5.000 visualizaciones oye, que está fenomenal que somos un montón de gente que somos, oye y tenemos una comunidad bonita a ver, los últimos meses los últimos tiempos pues estoy un poco como chafada porque hay gente que, pues eso que gente que te deja comentarios dañinos y es un poco gente que va a hacerte daño y tal pero bueno, oye que aquí seguimos y yo recuerdo como empecé el canal esto os he contado alguna vez yo me acuerdo que algún que otro vídeo subí a finales del año 2019 pero eso un vídeo por hacer la prueba estaba yo conociendo YouTube de forma íntima subía un vídeo lo colgaba un vídeo cada 10 días pero eso a finales de 2019 cara a 2020 que quería empezar ya subiendo vídeos que yo por aquel entonces no me imaginaba que iba a llegar la pandemia 2020 y me acuerdo es que me acuerdo me acuerdo súper súper bien justo dos días antes de confinarnos en casa en casa sin poder salir estaba yo en una cafetería con unas madres del cole tomando un café y tenía 100 suscriptores era marzo era marzo de 2020 mi marido había estado de viaje en Estados Unidos venía de Boston o de México es que fue a ver México luego Boston no sé cómo mi marido ya se olía el tema y llegó tres días antes de confinarnos o sea por los pelos por los pelos y fue todo como caos y me acuerdo por eso me acuerdo súper bien de cuando empecé con el canal yo el pues eso el 2 de marzo no nos confinaron el 13 de marzo el 13-14 bueno yo me acuerdo que dos o tres días antes les decía a estas amigas del parque con las que estaba tomando café youtube me ha felicitado porque tengo 100 suscriptores uuuu 100 claro tú cuando vas haciendo diferentes hitos o cuando vas consiguiendo diferentes retos pues cuando llegas a los mil suscriptores youtube te dice has llegado a los mil suscriptores felicidades ahora que he llegado a los 10 mil pues youtube también me ha felicitado obviamente me lo ha hecho una máquina un algoritmo youtube no me ha felicitado como tal ellos pues mandarán mensajes automáticos lógicamente pero hace ilusión y fijaros que cuando me llegó el mensaje de los mil suscriptores felicidades no me acuerdo pero me acuerdo cuando llegué a los 100 100 suscriptores 100 suscriptores me acuerdo súper bien que les dije chicas que ya tengo 100 seguidores wow estoy súper feliz mis primeros 100 seguidores o sea yo pues eso una novata en youtube y con el tema de la pandemia pues empecé a subir vídeos de mi super compra en Eroski para mi gran familia numerosa no sé qué entonces como que llamaba la atención y algunos vídeos se me hicieron un poco como virales o tal pues mucha gente que estaba en casa aquí en el confinamiento pues se me empezaron a ver y poquito a poco pues tal 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 pues aquí estamos hemos llegado cuando llegué a los 5000 claro por aquel entonces yo no hacía vídeos de preguntas y respuestas no hacía preguntas tan íntimos o sea vídeos así como íntimos contando mis cosas entonces cuando llegué a los 5000 seguidores dije bueno pues de regalo os voy a hacer un vídeo hice dos vídeos de preguntas y respuestas contando igual cositas más íntimas tal cual y me acuerdo fue como regalo entonces y hubo gente que me dijo Ane ¿por qué no haces un directo y charlamos y te felicitamos? y me acuerdo de esto que dije cuando llegue a los 10.000 seguidores os prometo que hacemos un directo y claro es que yo lo veía como algo imposible o sea llegar a los 10.000 seguidores lo veía imposible de verdad y ya estamos aquí y yo en su día os prometí que iba a hacer un directo y ahora qué que yo jamás he hecho un directo es que no sé ni cómo se hace pero bueno es cuestión de cacharrear investigar probar y al final uno si tienes ganas lo consigues pero el tema es tiempo ¿no? ¿cuándo saco yo tiempo para hacer directos con vosotras y vosotros? bueno en cualquier momento pero a ver yo es que a las noches atiendo a mi familia quiero estar con mis hijos la cena en el sofá con ellos pero estoy pensando que a lo mejor este verano cuando estemos en Huesca cuando estemos en Tarragona igual digo venga Anne ¿por qué no haces un directo? y mira bueno en agosto la gente está como muy el contenido de las redes sociales se ve deslucido porque la gente porque la gente no ve en agosto porque la gente se desentiende de las redes sociales de todo la gente está de vacaciones entonces las visualizaciones suelen ser súper bajitas en verano de hecho las marcas no trabajan con las influencers porque no hay visualizaciones de hecho Youtube paga muy poco en verano Youtube esto habréis oído hablar a más de un Youtuber que eso suele pasar en enero después de la campaña de navidad que en enero suele ser súper pobre y en verano pasa igual en agosto se gana súper poquito en Youtube porque eso porque tampoco la gente no ve no ve no hay demanda no hay demanda pues bueno pues yo yo ahí me animaré a hacer algún directo a ver si me animo me tenéis que recordar pero tenemos que hablarlo entre todas para poner una hora que nos venga bien a todas claro igual estáis en la piscina en la playa es difícil es difícil igual un cafecito a las 9 de la mañana un desayuno a las 10 de la mañana un desayuno antes de ir a la playa a la piscina charlamos un poquito nos conocemos y joe menuda chapos estoy metiendo hoy me estoy excediendo aquí bueno igual voy directamente a las preguntas vale tengo unas cuantas no hay muchas preguntas yo creo que por eso me estoy aquí esplayando un poquito a ver más cositas bueno primera pregunta vale pregunta para el viernes cuando usarás la máquina de láser gracias y lo de las personas digan y comenten es lo que tiene la exposición vale luego muchas me soléis decir jo porque últimamente pues siempre os digo ay es que la gente mira que cosas me dice y muchas me decís joane no hagas caso a esa gente que tal y tenéis toda la razón lo mejor es ignorarlos esta frase hoy he leído un un párrafo una frase y a ver si os lo pongo por aquí y jo qué razón qué razón lo mejor es ignorar a esa gente que lo único que quiere es meter caquita hacerte daño pues total que más dabs la gente que me quiere que me quiera pues que esté aquí y los que no y no les voy a hacer caso últimamente pues ya estoy venga a bloquear venga a borrar mensajes porque no me apetece que haya mal ambiente y bueno luego igual tengo una reflexión para finalizar el vídeo una reflexión súper chula que ya llegaremos ahí ya llegaremos ahí el tema bueno esta chica que me pregunta a ver cuándo voy a usar la máquina láser y me manda saludos desde la comunidad valenciana un fuerte abrazo para Valencia que sé que sois muchas las que me seguís desde Valencia y fijaros pues el domingo pasado el domingo pasado os hice os enseñé esta depiladora depilación sí depiladora láser la estoy usando en las ingles vale claro solo la he usado dos veces porque solo se puede usar dos veces por semana durante ocho semanas vale oye ya os diré preguntarme dentro de unas cuantas semanas os hice un tutorial gigante en el vídeo del viernes del domingo pasado una colaboración con la marca bueno ya sabéis yo no gano dinero con las colaboraciones me mandan el producto y me lo quedo esto es yo la uso súper bien súper fácil no me duele no me hace daño me parece un chollo tener una depiladora láser en casa un chollo o sea esto sí que es un instrumento muchas veces a lo mejor os enseño cositas colaboraciones y bueno pues tal pero es que esto por sesenta y tantos euros se compra en Amazon en Amazon y lo han rebajado de 100 euros a veces está a ochenta y tantos a veces a sesenta y tantos se compra en Amazon súper fácil si es que te merece la pena no cuesta nada yo la estoy usando en las ingles aquí abajo que ya veremos y si funciona las reseñas dicen que funciona aplicaremos a otra parte del cuerpo yo las piernas apenas me crece pelo quiero probar en las axilas aquí debajo del brazo pero cuando vea si es efectivo aquí abajo pues empezaré a hacerme aquí arriba y nada pues eso dicho esto pues ya os he contado vamos a la siguiente pregunta en cuanto a pregunta ah vale esta es una mujer que me ha hecho una reflexión sobre pues eso no pues estas personas que que dejan comentarios tal cual y es que madre mía bueno luego os cuento entonces me hace una reflexión súper bonita que no voy a leer toda pero bueno y luego te me dice solo te voy a hacer esta pregunta ¿sueles venir muchas veces a Vitoria? entiendo que me pregunta esto porque a lo mejor vives en Vitoria Vitoria-Gasteiz Vitoria es la capital de Euskadi ya sabéis que Euskadi se compone de tres provincias Vizcaya Guipúzcoa y Áraba y en Áraba está la capital de Euskadi que es Vitoria-Gasteiz vale nosotros yo que soy de la capital de Bilbao yo soy de Vizcaya siempre decimos que Bilbao es la capital del mundo entero los bilbaínos somos así de fanfarrones pero no nuestra capital es Vitoria-Gasteiz y no no suelo ir muchas veces la última vez que fui fui para visitarle a mi tía que estaba en una clínica hospitalizada que la habían operado pero a Vitoria no suelo frecuentar el poco tiempo que tenemos porque ya sabéis entre semana trabajando y los niños y mira que ahora a las tardes disponemos de más tiempo podríamos coger el coche e irnos a un lado a otro pero bueno también nos apetece estar tranquilos nosotros no somos una familia de movernos en exceso y los fines de semana entre los partidos de los niños que tal que cual que cual si nos movemos pues solemos ir a Bilbao porque bueno pues Bilbao nos encanta o sea Bilbao pues lo llevamos en la sangre y podríamos hacer más excursiones pero pues no somos una familia tan activa como pueden ser otros que les encantan estar en la calle todo el día nosotros no somos de estar en la calle todo el día somos un poquito más tranquilitos pero ya iremos a Vitoria ya iremos algún día no sé cuándo no sé cómo ni cuándo nada más cuídate mucho vale gracias y más preguntitas a ver esta es mi amiga del norte tengo una amiga aquí del norte que me suele mandar besos de norte te mando un abrazo enorme me deja una reflexión y finalmente varias preguntitas te agradezco mogollón que formes parte activamente de este canal para que yo así también pueda tener contenido pregunta para el viernes ¿qué te ha pasado por la cabeza al despedir el vídeo? vale es que vale estoy contestando las preguntas que me dejasteis en el vídeo no en el viernes de hoy que se está publicando sino el viernes anterior porque no habéis tenido tiempo de dejarme comentarios ver el vídeo es imposible ya sabéis que no contesto entonces van con un poco de retraso las preguntas y a veces pues no me ha dado tiempo de contestar o las he acumulado y las contesto súper tarde vale entonces por eso quería hacer esta aclaración claro ese viernes estuve contestando las preguntas de Herbalife que yo estuve contestando pues cositas que me dijisteis bueno ese vídeo madre mía que una cosa es opinar pero otra cosa es la gente hablar por hablar unas cosas un poco con falta de educación falta de empatía pero bueno entonces en ese vídeo estaba como un poco plof también porque también hubo algún malentendido con alguna seguidora y no me sentó bien porque yo no quiero generar mal ambiente no quiero hacerle daño a nadie ni que os sintáis mal de verdad y como que en ese vídeo también finalice un poco de bajón pero bueno pues son son días etapas es que para exponerte aquí en youtube y contar tus cosas pues ostras tienes que al final yo tengo mi corazoncito las cosas me afectan y es inevitable que te afecten y hay veces que hago venga Anne pasa pasa si esta gente lo único que quiere es verte mal no merece la pena y muchas me decís Anne no malgastes tiempo y ya estoy en ello vale si supierais todas las preguntas o sea todas las cosas que podría contestar por aquí que me han dejado estos días también os voy a poner un ejemplo ahora que me ha venido a la cabeza y mira y no iba a contestar porque ya no voy a contestar hay una señora que me dice Anne esto no se dicen obreros se dicen trabajadores respecto al vídeo de la reforma del baño pues yo dije jo pues los obreros están trabajando fenomenal vienen a las 8 de la mañana y se van a las 6 pero eso suelen estar una hora y media descansando pero trabajan un montón y los obreros tal cual utilice la palabra obreros que son obreros los fontaneros albañiles electricistas carpinteros pintores que yo sepa son obreros que tiene de malo decir la palabra obrero esa palabra no hay que decir obreros son trabajadores anda tú toma ya es que dices tengo o sea llegamos a ese nivel de verdad entonces yo también soy una trabajadora yo no soy química a mí no me podéis llamar yo soy química al igual que otro es pintor electricista mecánico abogado médico todos somos trabajadores pues no esta señora dice que no son obreros son trabajadores yo también soy trabajadora yo no soy química yo no soy química anda hombre y mira que me había prometido no contestar estas cosas pero es que al final te sale vale es inevitable y bueno y hay algún comentario por ahí respecto a mi padre respecto a Valentina que soy una jeta por ir a casa de mi padre a comer la comida de mi padre que soy una jeta uy madre mía hay cada comentario pero no voy a responder o sea es que mira y al final acabo respondiendo esto es la leche pero bueno me lo tomo con humor y con gracia es que es verdad que ostras te puedes venir un poco abajo porque si te lo tomas en serio estos comentarios si no estás psicológicamente bien preparado ostras te vienes un poco abajo es que la gente pero mira como sois bueno no como son porque la mayoría que me estáis escuchando en estos momentos sois gente normal y sensata y sabes que pasa que ese es mi problema que yo pienso que todo el mundo es como yo que es gente normal y corriente que sois mis amigas que yo estoy ahora tomando un café con mis amigas y me suelto y tal y luego te das cuenta de que no de que no que hay mucha gente que es mala o gente y luego vais a ver una reflexión buenísima que merece la pena bueno es que ya me voy por las ramas verdad bueno esta amiga del norte me ha dejado alguna pregunta más que me dice me dice te planteas dejar youtube en algún momento debido a la presión yo creo que esta pregunta me preguntaste en algún momento me dice yo me ha dado ganas de pasar la pantalla y darte un abrazo besos de norte a norte amiga pues sabéis que me encantaría poder daros un abrazo a todas pero a esas personas que me estáis viendo y que os consideráis mis amigas a mí me encantaría tomar un café con vosotras charlar darnos un abrazo hace poquito hay una seguidora mía que a veces me ve vive en otro municipio pero a veces viene aquí y me ha visto alguna vez y es encantadora y digo jo como para no tomar un café contigo o sea sois encantadoras en general de verdad a ver en algún momento no sé la pregunta es te has planteado dejar youtube por la presión lo que es como dejar como dejar como tal no pero sí que me planteé el ya no mostrar cosas muy personales o más personales si os habéis dado cuenta pues esto ha cambiado mucho yo antes os contaba muchísimo más porque eso porque yo soy así muy campechana tal ahora pues antes de ponerme a grabar si supierais cómo estaba mi cama de trastos y de ropas y de tal y de cual pues ahora he tirado todo para allí pues ahora pierdo naturalidad porque todo el mundo critica todo porque se ve que todas tenéis vuestras casas están súper recogidas todo limpito no hay polvo y claro es que luego es que la gente se fija en todo y sabéis que pues claro o sea menuda presión madre mía luego la gente te llama de todo que si soy una cochina que si no sé qué pues yo como mujer trabajadora tres hijos y hay momentos que no me apetece recoger y tengo en la casa patas arriba el día que estoy jubilada y más relajada pues serán otros tiempos yo qué sé y eso y luego pues eso ay y encima es que tiene una mujer que le limpia la casa y no sé qué y la gente es que la presión es verdad o sea tienes que tener la mente entonces tú me dices a ver dejar YouTube como tal no pero sí he cambiado o sea ya ya no os cuento las cosas de mis hijos a mis hijos porque los quiero proteger porque madre mía porque la gente como hablaba de mis hijos de mis amigas ya a mis amigas no las grabo cuando tengo plan cuando el fin de semana tenemos plan de amigos pues ya no grabo nada y a lo mejor pues en algún momento que estoy tomando algo con las amigas igual grabo que estoy tomando una cervecita o así pero ya está o ya ni eso porque digo mira es que tengo que proteger mi vida privada y yo joe gustosamente os contaría muchísimas cosas que hago que no veis es que luego hace poco otra persona también Anne pues es que con las cenas no te organizas bien si tu marido te ayudase y yo como que si tu marido te ayudase que yo no grabo lo que hace mi marido que no sabéis mi marido cocina mi marido hace cosas obviamente soy yo la que cocino más porque a él no se le da bien cocinar pero mi marido hace muchísimas cosas y es que siempre os digo pues eso es que ya ya grabo súper poquito y ya no grabo a mi marido haciendo nada no grabo a mi padre ya cada vez con más cuidado es una pena es una pena pero al final es que no me queda otro remedio no me queda otro remedio y me gustaría pues enseñaros muchas más cosas mías privadas pero no puedo no puedo porque la gente está esperando a la mínima para hacerte daño que la gente quiera hacerte daño pero oye porque sois así algunas yo que os he hecho si yo soy una amiga vuestra soy una persona normal y corriente con mis defectos obviamente tengo defectos pero tú también tienes defectos o tú eres perfecta yo no soy perfecta ni mucho menos ni pretendo ser perfecta al contrario o sea yo tengo muchos defectos y yo soy como soy y ya está bueno ya estoy cayendo un poco en el mismo discurso de siempre vamos a avanzar vale del tema que dices del estrés y la urticaria tú ya tienes a algún alguien en la que confiar y contarle tus cositas te escuché decir que echabas en falta a tu ama a mi madre puede que necesites a alguien con quien hablar y sea por eso te cuesta mucho confiar en las personas eres de comerte las preocupaciones y los problemas tú solita cuántas preguntas de viernes a ver pues a ver obviamente primero confío en mi marido que es con el que estoy continuamente mi marido y yo somos uno nos contamos todo yo le cuento todas mis preocupaciones en el que me apoyo primero está él somos un equipo mi marido y yo y si no estuviese él pues pobre de mí de verdad claro que sí le cuento a él las preocupaciones y también tengo también tengo amigas con las que con las que suelo estar y me desahogo y tal tengo mis momentos de desahogo porque al final yo eso soy una persona que me gusta desahogarme me gusta hablar me gusta obviamente obviamente resulta que he estado hablando y hablando y hablando minutos y minutos y minutos y no estaba grabando no estaba grabando ojo me da mucha pena porque ahora no es lo mismo cuando ya sueltas el speech por primera vez y ahora tengo que repetir bueno es que me había ido por las ramas también menos mal que he parado y he dicho voy a tenía como una intuición he recibido como una señal a ne para porque ha sido como un mensaje que tenía el sonido puesto y he dicho uy voy a parar porque voy a quitar y luego he dicho ostras yo creo que estaba hablando y no estaba grabando efectivamente bueno creo a ver ahora voy a acabar de contestar estas preguntitas ¿te cuesta mucho confiar en las personas? a ver y yo esto os he comentado y voy a soltar de nuevo el speech a mí no es que me cueste confiar en las personas yo soy una persona que confío en la gente yo confío en que las personas son buenas yo porque yo no yo no tengo maldad o sea yo me considero una persona buena yo no hablaría mal a nadie ni ni voy a intento ayudar a los demás o sea quiero decir yo ya de base voy doy por hecho de que las personas son buenas y que yo puedo confiar en la gente si no vaya caca tú no puedes ir por la vida ostras siendo con esa desconfianza entonces el tema la pregunta no es ¿te cuesta confiar en la gente? porque a mí no me cuesta nada la pregunta sería ¿te cuesta conectar con la gente? eso a ella sí que me cuesta conectar y ¿qué quiero decir con esto? me cuesta conectar con las personas de decir qué persona más guay poder buscar esa persona con la que te sientes tú de poder ser tú decirle cualquier cosa y no sentirte juzgada no sentirte un habicho raro últimamente me está costando bastante ¿vale? yo antes por eso por agradar a los demás pues muchas veces estás con personas por estar o por tus hijos haces amistades o por otras personas porque tienes que agradar a los demás pues muchas veces vas a un acto social acto familiar pues porque tienes que ir porque tienes que dar la cara y realmente te das cuenta que luego no te aporta nada y que vas y estás por estar entonces yo hace tiempo que decidí en eso ser un poco más selectiva y hacer cosas que realmente me aportaban porque muchas veces estás con gente estás por estar por compromiso por tal entonces aprendí a decir un poquito que no también y lo que me cuesta es eso no confiar en las personas sino lo que me cuesta es conectar con la gente de decir wow esta persona merece la pena wow que guay que suerte o sea me falta un poco el buscar pues esa gente que te aporta y que te no es fácil en esta vida encontrar gente que merece la pena de verdad o a lo mejor soy yo por eso a veces pienso soy un habicho raro a veces pienso bueno pues aquí os dejo mis reflexiones bueno antes antes de que yo pensaba que estaba grabando me he ido por las ramas por aquí por allá y he acabado hablando de otras cosas y bueno pues yo creo que lo voy a dejar aquí porque cuando me dices eres de comerte las preocupaciones y los problemas tú solita hombre no o sea si tengo problemas yo los comparto con mi familia con mi marido que mi marido es mi apoyo mi todo vale pero obviamente con la gente con los demás pues yo no voy a ir contando mis problemas todo el mundo tiene problemas en todas las casas se cuecen habas y en la mía calderadas como se dice intento ser positiva alegre y bueno pues los problemas se quedan en casa muchas veces porque y eso que yo soy una persona de desahogarme yo tengo empatía en ese sentido os estaba comentando que a la mañana he estado hablando con un compañero de trabajo y momento desahogo más que todo él que tiene dos niños pequeños de dos y cuatro años yo ya mis hijos la pequeña va a hacer siete años en agosto y los demás ya diez, once yo ya estoy un poco entrando en otra fase pero este compañero de trabajo pobrecito que está un poco que su hija pequeña es una petarda no para siempre llorando a las noches duerme fatal no sé qué que están agotados y bueno si me siento para qué os cuento esto que al final sabéis que todo el mundo tiene sus cosas que la vida que la vida pues la vida es así la vida es así y cada uno pues tiene que asumir la situación que tiene y adelante y ya está e intentar ser feliz con lo que uno tiene y ya está ya está ahora chicas y chicos os quiero dejar una reflexión porque hay otras youtubers que también reciben muchas críticas y y a una de ellas ella también de vez en cuando a veces suele responder a las críticas que le van dejando y hay una seguidora que le dejó una reflexión lo he robado y os voy a os voy a leer la reflexión porque es muy bonita para que nos haga un poco a pensar nos haga pensar a todas y a todos vale claro esta seguidora pues le dice a la youtuber pues eso no al final respecto a las críticas como tomártelo tal se reciben comentarios tan diferentes y contrarios unos de otros porque los demás solo ven en vosotros los que ellos llevan dentro se llama la ley del espejo juzgamos a otros según cómo está nuestro interior según nuestras limitaciones nuestras creencias y nuestro estado de ánimo una persona deprimida sufriendo amargada no suele poder ver lo bueno de nada ni de nadie y por ello comenta cosas malas y lo mismo al contrario una persona feliz que se sana que es sana que trabaja en su crecimiento personal es difícil que juzgue a otros o se ponga a criticar con la intención de hacer daño vemos a los demás como somos nosotros mismos por eso es tan importante aprender esto y hacernos responsables de nosotros para no ir por la vida soltando veneno ni causando dolor a otras personas que cada persona se enfoque en su felicidad y en generar luz en su interior para poder después expandirla en el resto de personas esto cambiaría y mejoraría el mundo solo se puede obtener esta mejora desde dentro hacia afuera ostras yo cuando leí esta reflexión pues estoy un poquito de acuerdo con esto porque una persona que es feliz que está bien tal cual pues traslada felicidad alegría y una persona que está mal pues traslada eso una persona que al final es difícil no hay que compararse con los demás cada uno tiene la vida que tiene cada uno tiene la vida que le ha tocado y uno pues tiene que intentar con su vida intentar ser feliz con lo que tiene y ya está y no juzgar a los demás por juzgar e intentar ser buenas personas para que los demás sean buenas personas porque es eso cuando a mí me dejan un comentario para hacerme daño sacan lo malo de mí y estoy sacando lo malo y no no puede ser entonces pues eso yo ya cuando veo esos comentarios ya a veces o los borro y si no he borrado no contesto no me meto y ya está lo que os dije el viernes anterior si estáis de acuerdo conmigo si tenéis un poquito de empatía si queréis si queréis ser mis amigas virtuales aquí estoy y la que no pues ya está que se vaya pero que no deje comentarios que hagan daño ¿para qué? ¿para qué? ¿qué objetivo tienes? y ya está chicas y chicos bueno lo voy a dejar aquí deciros que esta semana estuve en un evento y nada fui a Bilbao hice planes aproveché para estar con mi marido gracias al trabajo de mi marido pues podemos permitirnos cositas que están genial mañana voy a publicar un vídeo de compras en Primark que fui a hacer compras esta vez sí que compré cositas me dejé 123 euros que hay muchas que me dicen Ana y cada vez que vas a Primark y vas a Zara te pruebas vestidos te pruebas cosas y nunca compras nada la gente me echa en cara y yo les digo ¿y por qué tengo que comprar algo? si tengo un montón de ropa si pues tengo un montón de cosas muchas veces voy a Zara voy a Primark para generar contenido para entretenerme para porque me divierto viendo ropas cositas me pruebo tal y cual pero no compro pues porque no tengo necesidad pues sin más genero contenido pues soy una micro influencer genero contenido me entretengo yo os entretengo a vosotras y vosotros es que la gente madre mía estoy obligada a comprarme todo lo que me pruebo en las tiendas porque si no la gente no le gusta el vídeo de Primark pues mañana compras de Primark me dejo 123 euros ya estáis contentas señoras y señores y el domingo el domingo vais a ver pues como también fui a Primark pero como se fraguó como fui de evento vais a ver primero las compras porque los sábados suelo subir un vídeo de compras y ya el domingo vais a ver el día del evento que cositas hice y tal y cual y cual lo otro espero que os guste espero que os entretengáis el martes que viene reforma del baño reforma del baño y nada pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que estéis todas y todos bien espero veros mañana sin falta y el domingo y el martes y tal y tal y cual y amor y y y y Gracias por ver el video.